... ...invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. ...de la mañana 12 minutos, son las 7 de la mañana 12 minutos. Estamos en redes sociales para el mundo entero, estamos a través de Quebuena 92.1 FM, desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Placiendos Quebradas, y estamos a través de Rizaralda TV también. Y hay un teléfono fijo que es el 606-342-1050, para que ustedes nos llamen el momento que quiera, y si quiere también intervenir en las entrevistas que realizamos todos los días. La invitada a esta hora es María Camila Correa López, ella es abogada, es concejal del municipio de Dos Quebradas por el nuevo liberalismo, y le damos la bienvenida a María Camila, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Álvaro, encantada de estar aquí con ustedes, muy buenos días también para todas las personas que nos escuchan, para quienes están entradas en la cabina también, un abrazo y un saludo súper especial. Sí, le damos los muy buenos días a la concejal María Camila, la hemos visto juiciosa en el consejo, yo creo que se tomó la tarea como debe ser, elegida por voto popular, representando a toda esta gente de la Serranía del Nudo, a todo el sector rural, pero también a todo el municipio de Dos Quebradas. Concejal, ¿cómo le ha ido en estos primeros dos meses? Germán, pues muy contenta realmente, ha sido una experiencia muy, muy significativa para mí, llego nueva por primera vez al consejo del municipio de Dos Quebradas, soy pues la concejala además más joven, logró ingresar a la mesa directiva como segunda vicepresidente, lo cual es un logro súper significativo, y empezamos a coger el hilo, a aprender, estudiar mucho, ahorita también estamos estudiando todas las noches, un tema enfocado en POT, y muy contenta, estos dos meses que estuvimos en el consejo municipal, muy significativos, de mucho aprendizaje, y creo que lo que se viene va a ser muchísimo mejor. Creo que el comentario que escucho de sus colegas, es que se está ganando usted el respeto, no solamente de sus colegas, sino de las personas que tienen por costumbre ir a las sesiones del consejo, es decir, al público, hablemos de dos temas que son fundamentales, y en los que sé que está trabajando de manera muy juiciosa, el plan de ordenamiento territorial, pues acá hablábamos con el concejal Rabia ayer, y nos decía que el alcalde tiene como meta, no dejar vencer ese término del mes de mayo, para que sea aprobado, ¿ustedes creen como consejo municipal, que de la mano con el alcalde, vamos a tener un POT rápidamente, o se va a prolongar también en varios meses? Bueno, pues nosotros incluso estamos, bueno, yo y una compañera estamos estudiando en las noches POT con énfasis en suelo rural, con la finalidad de tener mucho más claro los lineamientos y todos los esquemas, para lo que van a ser los debates del plan de ordenamiento del municipio de Dos Quebradas, y esperamos que ya esta semana lo radiquen, creo que esta semana ya lo radica el alcalde, llegará nuestro correo electrónico, empezaremos a estudiarlo este mes, y seguramente abril y mayo estaremos adelantando. Sí es importante que no dejemos vencer ese término, en especial por la resolución de la Corporación Autónoma Regional, y pues digamos que han salido unas nuevas normatividades ambientales, entonces si dejamos vencer ese término, pues implica volver a hacer todo el trámite con la Corporación, e incluir nuevos temas que han salido nuevos, y ahí sí se empieza a alargar y a prolongar ese proceso, esperamos que lo radiquen y empezar las discusiones lo más pronto posible. En lo que ha estudiado, y en lo que usted conoce de la zona rural, en la práctica, ¿qué es lo que usted va a defender dentro del POT, y qué es lo que definitivamente no va a aprobar? Bueno, es muy curioso porque acá te muestro a ti y a todos, por acá yo ando con un mapa que me dice siempre de dónde estoy parada, este fue uno de los mapas que radicaron el año pasado, y yo ando por donde camino, reviso dónde estoy con la finalidad de saber qué va a entrar dentro del suelo de expansión, con el suelo suburbano, el suelo de vivienda campestre, me preocupa un poco como el suelo de expansión, y el suelo suburbano y vivienda campestre, digamos que tienen amplitud, ahora estoy hablando del pasado, no del que van a radicar. Como nos lo enviaste en PDF, por eso no lo podemos mostrar en la imagen, pero después lo podemos montar. Sí, pero sí me preocupa eso, además por la disponibilidad de recursos públicos, de servicios públicos, perdón, ante pues un suelo de expansión tan amplio, estamos hablando de que va hasta Boquerón, en lo que habían presentado. ¿Usted vive en la vereda Santana? Yo vivo en la vereda Santana. Yo la esperanza, la unión. Se la lleva al sector urbano. Sí, está como una parte del suelo de expansión, y suelo suburbano. Digamos que eso es preocupante, porque después con planes parciales, lo que se puede desarrollar es precisamente construcciones y vivienda. Y lo preocupante además de eso, es toda la disponibilidad de servicios públicos, en especial como lo es el agua, digamos que ahorita, ante el fenómeno del niño que hemos estado viviendo, hemos evidenciado que muchos acueductos, han manifestado desabastecimiento del agua, y pues bueno, eso es muy preocupante, porque no tendríamos cómo suplir esos recursos a esas personas. Si hubiese disponibilidad de servicios públicos suficiente, ¿usted aprobaría esa zona de expansión? No, ¿por qué? Porque me preocupa mucho el área protegida, el área donde se va a cultivar, y todo el proceso que hay alrededor de este suelo de expansión tan amplio. Nosotros en la parte superior, tenemos los distritos de conservación de suelos, que son las áreas protegidas que no podemos tocar. En otra partecita abajo, tenemos todo lo que es el área de amortiguación, que es como de cuidado y preservación, en donde se deben de dar unas prácticas sostenibles, para la protección precisamente del área protegida, y nos está quedando una franja muy mínima para toda el área productiva. Entonces, ¿dónde van a cultivar, a desarrollar sus labores productivas? Los campesinos de esta ciudad, que igual tenemos, tenemos asociaciones de moreros, de cafeteros, Azoplat, que trabaja el tema alrededor del plátano. Entonces, eso también nos viene preocupando mucho, pero bueno, yo creo que hay que esperar que lo radiquen, digamos que acá estoy hablando del del año pasado, esperar cómo van a estar esos lineamientos, para nosotros empezar como a revisar. Debe usted tener conocimiento, que lo que hay en el peote es un gran negociado, porque era lo que venía en el peote anterior, dueños de unas fincas, dueños de unas fincas, que lo que quieren es sacarlas del área rural, que valen menos, meterlas a la zona sur urbana o urbana, y ponerlas a ganar una cantidad de plata, porque lo que van a hacer es hacer grandes construcciones de vivienda, es decir, lo que hay de por medio en la zona de expansión, es un negociado de propietarios de fincas, de tener usted conocimiento, ¿ustedes los denunciarían? Claro, es que hay un gran tema, y es que urbanizar la tierra da muchísimo dinero. Demasiado dinero. Demasiado, es un tema increíble, y que el municipio espero que también se esté preparando en torno al proceso de plusvalía, porque es un proceso al que el que se genera cuando se declaran estos suelos de expansión, y el que se debería pagar al municipio, y algunos municipios que incluso generaron suelo de expansión en el país, y nunca crearon el rubro en hacienda, y perdieron la plusvalía, entonces es un tema que también, claro, hay que fortalecer también el fisco municipal, que se debe fortalecer para todos esos escenarios públicos de la ciudad. Hoy esperamos, ¿cómo se adelanta ese proceso? Digamos, no me atrevo como a decir, está bien, está mal, espero verlo, realmente, con buenas expectativas, sé que vamos a ver unas discusiones muy interesantes alrededor del sector rural, y yo personalmente el mapa lo voy a cruzar con este mapa, voy a sobreponer las capas con el tema de riesgo, disponibilidad del agua, pendientes, porque además el suelo de estas dos montañas, es un suelo también frágil, y es un suelo muy débil. De hecho, de hecho, por eso eso la pasa a la falla de Romeral. Sí, señor, y no podemos, digamos, desde el sector de Agua Azul, y pasa por todo este tema de la Esperanza, de Santana, de la Ima Unión, del Estanquillo. Así es, y además de eso es un suelo que se sobrecarga demasiado, cuando tenemos periodos de fuertes lluvias, que eso es muy común acá en el municipio, y se presentan muchos deslizamientos, eso además no se nos puede convertir en un riesgo, más adelante declarar áreas de expansión, porque sí, para urbanizar la tierra, reconocemos que eso da muchísimo dinero, pero digamos que más allá de eso, que eso después no se convierta en un riesgo para las personas que vayan a habitar estos suelos. Hay un tema que me parece fundamental, y es tener absolutamente claro, que si hablamos de zona de expansión, en el sector rural, pues si queremos que la ciudad crezca, hoy tenemos una ciudad completamente horizontal, acá lo que vemos son barrios, y en esos barrios hay una cantidad de casas, usted va a la Pradera, Santa Mónica, Santa Isabel, Buenos Aires, Santa Teresita, San Fernando, usted va a todos los molinos, y son casas, y son casas, de hecho, hay muchas casas de esas que ya uno las ve, que las van construyendo, y van sacando segundo, tercer, cuarto, las vamos viendo edificios, incluso sin licencia de construcción, sin licencia de construcción, sin saber el tema de los cálculos estructurales, estamos en una zona sísmica, ustedes están también muy pendientes de que ese tema dentro del POT pueda crecer verticalmente la ciudad, pero bajo condiciones de seguimiento de la administración de que se construya o se construya verticalmente, pero con la normatividad. Sí, claro, digamos, como anécdota referente a ese tema, cuando, pues, no es un secreto, yo vivo en el sector rural toda mi vida, y cuando uno se para en las noches, uno ve las lucecitas de Pereira que está al lado, y son así derechitas, usted ve las calles así, y cuando mira los quebrados, esas luces por allá, calles por allá, eso, eso es una locura, y es realmente porque hemos fallado en todo el proceso del ordenamiento y de la planeación del territorio de nuestro municipio, un POT desactualizado hace 24 años, y obviamente, pues, eso acarrea unas dificultades hoy para el municipio, para que pueda avanzar y crecer ordenadamente, sí, esperamos trabajar en todo ese aspecto, en toda la normatividad, yo tengo buenas expectativas, considero que la Secretaría de Planeación también es una persona juiciosa, y esperamos pues recibir como un muy buen POT con todo el proceso definido. El segundo tema que queremos abordar con usted, concejal María Camila, es el tema del próximo vencimiento de la concesión vial, Armenia Pereira Manizales, esa concesión, esa concesión se termina en el año 2027, estamos a tres años, menos de tres años que termine, pero desde ya se deben de ir planeando las obras que deberán quedar condensadas, consagradas ahí, en los próximos 30 años, esas concesiones se firman generalmente por 30 años, 30 años son generación y media, son generación y media, y ahí habrán unas obras que se tienen que desarrollar, que difícilmente con dinero de los municipios, o de los departamentos se podrían ejecutar, y se ejecutan generalmente, para eso son las concesiones, para que con la plata de los peajes, pues esa plata se pueda utilizar, en mejorar las condiciones de infraestructura, de la región, usted, ¿qué está encontrando en este momento, o qué está trabajando desde ya en esa área? Bueno, ese tema sí que me gusta, porque Dos Quebradas, y en nuestra curul, fue la primera vez que se tocó en el departamento, y ha despertado amores y odios, no sólo en el departamento, sino en la región, yo traje una presentación, no sé si sea posible como mostrarla, les voy a decir qué tenemos a hoy, pero la tienes en pdf, o la tienes en vídeo, ya la mandé, es en pdf, no podemos, no hay forma de montar, ok, les voy a explicar entonces, ¿qué tenemos a hoy? Tenemos una concesión, que se llama Autopistas del Café, que termina en el año 2027, en febrero del 2027, y allí esta concesión, cumple 30 años, ¿cuál es el tema referente a esto? Que en mi caso, yo nací conociendo Autopistas del Café, pero en este año 2027, ingresa una nueva concesión, que se llama IP Centro, a otros 30 años, ¿qué tenemos nosotros hoy? 7 peajes, que es el de San Bernardo, Santa Gueda, Pavas, Tarapaca 1, Tarapaca 2, Circasia y Corozal, en el eje cafetero, son los 7 peajes, sí señor, bueno, eje cafetero y norte del valle, entonces tenemos, Manizales, Pereira y Pereira Armenia, en el 2004, yo creo que ustedes lo van a recordar, mucho mejor que yo, en el 2004, se da un paro, en el sector de Chinchiná, por el peaje de la Siria, y hubo un muerto, no sé si ustedes recuerdan eso, sí, claro, por supuesto que sí, resulta que a raíz de eso, hubo un tribunal de arbitramento, alrededor de esa concesión, entonces, el tribunal de arbitramento, le dijo a Autopistas del Café, venga pues, eliminemos, ese peaje de la Siria, pero les voy a agregar un tramo, que es Calar Calapaila, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros hoy tenemos, el peaje de Corozal, entonces, ¿qué es lo que plantea la concesión IP Centro? Se los voy a mostrar a ustedes, plantea los corredores viales, Manizales, Pereira, Pereira Armenia, Armenia Calarca, y Calar Calapaila, para el caso de Dos Quebradas, este es el puntico, termina literal en bomberos, y vuelve a iniciar en la glorieta de Consotá, es decir, para el municipio de Dos Quebradas, no hay ni mil pesos de inversión, hay cero inversión, ante el proceso de la concesión IP Centro, la nueva concesión, la nueva concesión, ¿qué es lo preocupante de eso? Dos Quebradas lo atraviesan tres vías nacionales, como es la vía Romelia del Pollo, la avenida Ferrocarril, y la avenida Simón Bolívar, la avenida Ferrocarril, está concesionada además, a Autopistas del Café, entonces claro, ellos pasan de largo por el municipio, hacen audiencias públicas en diciembre, en varios municipios, no hacen en Dos Quebradas, como dicen, aquí no se dieron cuenta, vamos a probar este tema, recibir las observaciones, y ya, pues, o sorpresa que nosotros nos damos cuenta, convocamos un debate en la corporación, y todos los actores fueron, fue en vías, fue autopistas, fue Odinza, Odinza es el principal financiador, sí, es el principal financiador, hoy de Autopistas del Café, y es el proponente de la concesión IP Centro, entonces, nos dicen, no, no es lo mismo, claro, pero es que es incluso el principal financiador, son los mismos pedajes, y es la concesión sobre otra concesión, van todos los actores al Consejo Municipal, empezamos a dar el debate, y resulta que al otro día, le mandaron correo electrónico, a todas las corporaciones del departamento, que los habían convocado, a decirles, no vamos a ir, no vamos a ir, ya hicimos las audiencias, no vamos a estar participando, en los consejos municipales, qué pasa, y qué es, es lo puntual, que yo acá, les pido que me presten mucha atención, y es el recaudo, versus la inversión, resulta que en el peaje, que tenemos en Calarcalapaila, que yo les decía, acuérdense de eso, que ese fue el tramo, que se adicionó, con el Tribunal de Arbitramento, Allá se recauda, el 20% del recaudo global, y entre Caldas, Quindío y Rizaralda, recaudamos el 80% de lo que es el recaudo global, qué pasa, en la inversión va a ser al revés, allá Calarcalapaila se va a invertir el 80%, y para Rizaralda, Caldas y Quindío, sólo hay el 20%, para los tres departamentos, estamos hablando, pero venga, acláreme esto ahí, que me deja confundido con esto, es que le escucho decir, que allá en Calarca, se va a invertir el 20%, y el contrario, el 80% de invertida, pero acaba de decir, que el otro 80% se invierte, es en Caldas, Quindío y Rizaralda, pero es que Calarca, es Quindío, cómo queda el tema ahí, acláreme eso un poquito, es que eso es un tramo, para fortalecer la vía, Buenaventura Bogotá, y Bogotá Buenaventura, pero en qué está, pero está en el departamento del Quindío, ajá, conecta con el departamento del Quindío, digamos que hoy, entendemos que el departamento del Quindío, pues es uno de los más beneficiados, con esta concesión, pero nosotros hablamos, de que el proceso sea equitativo, para todos los departamentos, para Caldas y Rizaralda, porque Quindío ahí está siendo muy beneficiado, además porque Caldas tiene cuatro peajes, o sea, realmente el peor panorama, lo tiene el departamento de Caldas, que está minado, y en el caso de los quebradas, ¿qué beneficios? No hay, no hay, no hay, no hay ser inversión para el municipio de los quebradas, y es un paso obligado, para el eje cafetero, para Medellín, para Bogotá, o sea, para el municipio de los quebradas, en estos 30 años, no habría ningún tipo de inversión en lo que se ha planteado, eso es muy preocupante, porque ustedes se imaginan en 30 años, primero la cantidad de vehículos que nosotros vamos a tener, vamos a seguir teniendo las mismas tres vías, son tres vías nacionales, en las que el municipio poco o nada puede generar inversión, entonces, es un tema bastante preocupante, claro, nosotros Caldas, Quindío, Rizaralda, tenemos seis peajes, recaudamos el 80%, Caldas tiene cuatro peajes, nosotros tenemos uno, y Calar Cala Paila, con el peaje de, el último peaje que es, se me fue el de Corozal, ellos recaudan el 20%, se va a invertir el 80% allá, para fortalecer un tramo, que es Bogotá-Buenaventura, Buenaventura-Bogotá, que es un tramo que le falta a la nación, para generar esa concesión, sí, entonces nosotros decimos, ¿por qué no construyes ahora, qué es de interés de la nación, y por qué las obras y la inversión, no se quedan en nuestros departamentos? Entonces, es un tema bastante preocupante, yo acá traje las unidades funcionales, que es la inversión que se va a desarrollar, entonces tenemos, Quindío Valle, 14 kilómetros, La Paila Quebrada Nueva, 17 kilómetros, Quebrada Nueva Larradura, 10 kilómetros, Larradura Club Campestre, otros 10 kilómetros, Club Campestre Calar Cam, 6 kilómetros, Variante Calarca, y unos 7 kilómetros, Puente El Caimo, ¿qué hay para Rizaralda? 8 kilómetros, Condina Punto 30, solo eso, ¿qué hay para Caldas? 5 kilómetros, El Jazmín, Tarapacachín, Chiná, y recordar que esos 5 kilómetros, vienen de un incumplimiento actualmente, de Autopistas del Café, y ahora lo quieren meter en esta nueva concesión, es un tema preocupante, pues para la región, pero además de eso, para el municipio de Dos Quebradas. La otra calzada, de la Romelia, el Pollo, pues que de eso habló tanto, el exgobernador, Víctor Manuel Tamayo, está con Autopistas del Café, es decir, no está dentro de este proceso. No, pero es porque esa vía tiene otra concesión. Tiene, por eso es distinta. Sí, señor. Por eso, entonces digamos que eso va a ayudar a mejorar, la otra calzada va a ayudar, pero va a ser insuficiente, Claro. para lo que la consejera acaba de decir, en el sentido de que tenemos solamente 3 vías, para recibir todo este flujo vehicular, que viene en doble sentido. Claro, y están dejándonos ahí la avenida Perrocarril, totalmente huérfana también, porque saben que si lo incluyen, eso implica, por ejemplo, hacer el Deprimido del Superinter, hacer el Puente Elevado de Macro, que son unas obras importantes que necesita hoy el municipio. Es un tema bastante, bastante preocupante para el municipio. ¿Cuál fue la posición después del debate ahí en el Consejo con todos los actores que estuvieron? Bueno, ¿Qué compromisos se llevaron? No, realmente nosotros, por el factor de competencia territorial que tenemos, vamos a hacer pues una proposición para mandar a diferentes entes, pero no podemos ir más allá de, referente a las de la concesión, como les explico ya el otro día, por ejemplo, yo tenía una invitación a la semana siguiente al municipio de Santa Rosa, lo que hicieron fue cancelar, yo estuve en la sesión del Consejo de Pereira, no fueron, no fue ni la ANI, no fue autopistas, y no fue Odinza, ya no se están presentando las corporaciones, se están pagando pauta en algunos medios, incluso en televisión, dicen que están evaluando las obras, pero ahí estamos, ¿cómo van a estar evaluando las obras con base a las audiencias? Y no hicieron audiencia en Dos Quebradas, entonces me preocupa eso porque son 30 años de concesión, 30 años de seguir pagando los mismos peajes, y cero inversión para el municipio de Dos Quebradas. Bueno, importante la información a esta hora, gracias a María Camila Correa López, concejal del municipio de Dos Quebradas, por el nuevo liberalismo, por acompañarnos en esta mañana, aquí en el informativo del Eje Cafetero. Muchísimas gracias, Germán y Álvaro Cés por la invitación, a todos los oyentes de Quebuena, y bueno, un abrazo súper grande, espero que nos sigamos encontrando. Ya son las 7.